Ya solo tu recuerdo vive en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Tú no confiaste en mi amor No confiaste en mi amor Ya no confiaste en mi amor No confiaste en mi amor Gracias por ver el video.